como esta gente grupo buenas vamos ahorita a hablar de de este circuito que está aquí que se utiliza mucho en los televisores led el inductor el moffet el diodo el capacitor y esto eleva un voltaje se eleva un voltaje más alto 12 voltios y sale más de 50 60 depende bueno vamos a hacer una prueba aquí está el voltímetro voy a conectar ahí aparecen los 12 voltios ya voy a hacer aquí el contacto y van a hacer cuenta que eleva el voltaje no viene se eleva a más de ciento y algo no ya ahora vamos a probar estas tiras led estas tiras le que están aquí que ya están de prueba bueno ahora sí vamos a conectar la está conectada a las tiras led vamos a probarlo aquí le hacemos el contacto aprendiendo todas las tiras y el voltaje marca 18 voltios ahí está el circuito lo desconectó el voltaje del web y ahí se apaga lo vuelvo a aprender en 100 este circuito es el que utilizan los televisores y por él esta fuente aquí va un bueno aquí la hice yo manual pero aquí va un integrado oscilador que esto hace que el móvil esté prende y apaga prende y apague haciendo el efecto de elevar el voltaje este circuito que está el inductor ahí está todo este es el circuito de una fuente de televisores led está conectado y trabaja con 12 voltios y consume 18.3 voltios las regletas listo gracias ahí está vea lo y 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 Gracias.